Un exoplaneta es básicamente un planeta como los nuestros, pero que está orbitando otra estrella. En vez de decirles planetas para remarcar que no están en el sistema solar, pues se le pone el exo delante. ¿Por qué debe preocuparnos o no que este planeta esté allí y sea habitable o no? Esto viene a responder la pregunta de si estamos solos en el universo o si la Tierra y la vida tal como la conocemos es un fenómeno común o realmente somos algo muy especial. Y ahora casi cada dos semanas tienes un nuevo planeta o incluso potencialmente habitable. La ventaja de Próxima B es que es la próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Y además resulta que el planeta es pequeño y está en lo que llamamos zona habitable de la estrella, donde puede haber agua líquida en la superficie. Y el planeta no lo hemos visto aún, lo hemos detectado de forma indirecta. Sabemos que está allí por la forma como se mueve la estrella. El método que usamos se llama método de la velocidad radial o método Doppler y básicamente consiste en ver cómo la estrella se mueve. Si la estrella no tiene ningún planeta alrededor, la estrella está quieta. Si hay un planeta, el planeta empuja, tira un poco de la estrella a medida que orbita alrededor de la estrella y ese movimiento que es muy pequeño es lo que medimos. Lo medimos mirando al espectro la luz que nos llega de la estrella, se separa en colores y se monitoriza como eso. Esa luz varía muy poquito y de forma periódica. Si tienes un planeta alrededor, vas viendo este movimiento de va y ven. Cada 11 días hace lo mismo. Se acerca y se aleja, se acerca y se aleja. Eso repetido durante el tiempo es lo que nos da la pista de que hay un planeta. Lo que vamos a intentar ahora es caracterizar el planeta. Lo primero que tenemos que saber, por ejemplo, es si el planeta transita por delante de la estrella. Si tenemos suerte, la órbita está inclinada justo con nuestra visual y entonces el planeta pasa por delante de la estrella cada vez que hay una órbita. Si eso ocurre, es más fácil caracterizarlo porque la luz de la estrella cruza la atmósfera del planeta, entonces imprime el espectro de sus moléculas y podemos, a través de esa luz que pasa a través de la atmósfera, podemos decir si hay qué tipo de gases o qué tipo de planeta es. Si se encontrara que transitara en pocos meses, podríamos empezar a explorar la atmósfera de este planeta. Si no transita, pues vamos a tardar unos años. El siguiente paso es obtener información directa del planeta para saber si tiene atmósfera, si tiene agua y eventualmente si hay moléculas parecidas a las que hay en la Tierra, que son lo que llamamos biomarcadores que te indican que hay actividad biológica. Hay ciertas combinaciones que se sabe que si se detectan, van a ser evidencia muy fuerte de que haya vida. El siguiente paso va a ser intentar ir allí y verlo, pero eso es otra historia, ahí es otra aventura. Para llegar a estrellas como próxima Centauri, con la tecnología que tenemos, estamos hablando de decenas de miles de años. Hay una fundación que se llama Breakthrough Foundation, hicieron una iniciativa que se llama Starshot Initiative, que consiste en intentar diseñar unas ondas muy ligeras, con la tecnología que tienen los móviles, pero incluso más compacto, que pesen uno o dos gramos, junto con una vela solar, entonces con un láser, impulsas esa vela y en principio puedes llegar a velocidades muy altas, el 20% de la velocidad de la luz. Eso significa que si Próxima está a cuatro años luz, al 20%, en 20 años puedes llegar. La idea de esta gente es que antes de que se mueran ellos, querrían que se hubiera llegado, o sea, su plan es en 20 años desarrollar la tecnología y 20 años para llegar a Próxima Centauri o Alfa Centauro o otras estrellas cercanas. No es muy grande, más tiempo se tarda en construir una catedral, por ejemplo, o sea, la familia. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Vodafone One. No es muy grande, más tiempo se tarda engovinar el movimiento y sitúan los ARM. 師 Miabanun to questi profetas.